En abril de 2010, en unas sencillas elecciones municipales que a nivel global se caracterizan por baja participación, en abril de 2020, en unas simples elecciones locales que normalmente, en una escala global, son caracterizadas por un baja turn-out, en Cuba votaba el 95,86% de los electores, mientras que el 92% daba su voto a favor de la propuesta estatal, oficial. En Cuba, sin embargo, nueve años después, en el referendo por la nueva constitución, participó el 90% de quienes podían ejercer el voto. Sin embargo, nueve años después, en algo tan importante y decisivo como un referéndum que va a aprobar una nueva constitución para la República, solo el 90% de los electores a tener un voto usaron ese derecho. El 9% anuló la boleta. El 9% votó no y el 4,15% anuló la boleta, teniendo el resultado del referendo de la Carta Magna 78,3%. Ok, así que el 9% de los electores votaron no, el 4% anuló su voto, y la nueva constitución fue aprobada por un 78% de los electores. ¿Qué pasó entonces para que en solamente nueve años hubiese ese cambio tan duro? Cuando se analiza el escenario desde afuera, todo estaba igual. Raúl Castro seguía siendo el secretario general del Partido Comunista, el Partido Comunista era el partido que seguía conduciendo la revolución, Fidel Castro el líder indiscutible. When you look at it from abroad, it looks as if everything was the same. Raúl Castro was still the leader of the Cuban government. Fidel Castro was still alive, providing that symbolic leadership. El embargo continuaba y el país seguía proclamando socialista. Parece que no había sucedido nada. The embargo was still going on, the American embargo. The country was still claiming to be socialist, and it looked as if nothing had happened. Pero algo sí había sucedido. Había nacido la burguesía. But something did happen. A new bourgeoisie had been born. ¿Cómo es que vuelve a nacer la burguesía en Cuba? How did this come about? Empieza en el 2013, dos años después del sexto congreso del partido en 2011. Okay. It starts in 2013, two years after the sixth Congress of the Communist Party. Se empiezan a tomar una serie de medidas que van a ayudar a la acumulación de riqueza. Para evitar eso mismo, durante el gobierno revolucionario de Fidel Castro, se prohibió la venta y compra de casas y autos. To avoid such an accumulation, Fidel Castro had forbidden the sale and purchase of houses, vehicles. Estas son las medidas previas que se van a tomar. Se va a poder vender y comprar las casas y los autos. Y se va a poder además salir al extranjero sin permiso del Estado. From this moment on, it becomes possible to do this. And there's also a liberalization of Cubans' access to international flights and migration. Es evidente que son medidas muy populares. They're clearly very popular measures. Sin embargo, ahora, a la luz de los años, si analizamos vemos a quién beneficiaba esto. But with some hindsight now, we can see who benefited from these measures now. De manera directa, la acumulación del capital que va a necesitar la burguesía para nacer e invertir. A ello también se lo va a unir toda la diáspora cubana que va a invertir en Cuba. Along with this, the Cuban diáspora abroad begins to invest in Cuba. Estamos hablando de los cubanos que no solamente se fueron a Estados Unidos, sino que después de la crisis de los años 90, emigraron a Europa, América Latina, incluso a Israel. We're not only talking about the Cuban community in the U.S., we're also talking about all the Cubans that left the country from the 90s onwards. Para el 2014, ya la burguesía tenía cierta fuerza. By 2014, this new bourgeoisie was beginning to have certain strength. It controlled, and it controls today, restaurants, pubs, and businesses in the tourist industry. Y principalmente se concentraba nada más en La Habana. And it was mostly concentrated in Havana. Sin embargo, va a suceder algo que va a cambiar radicalmente el escenario. Something happened, though, that changed the situation radically. Todos los estudios políticos y económicos envejecieron el 17 de diciembre de 2014, cuando sorpresivamente Raúl Castro y Barack Obama anunciaban que se empezaba un periodo de reinaugación de las relaciones. OK. All political and economic analysis became outdated on the 27th of December, 2014, when Raúl Castro and Barack Obama announced the beginning of a process to normalize economic relationships between the two countries. Esto comenzó a legitimar a la burguesía. Evidentemente, la burguesía se encontraba reflejada en su contraparte de los Estados Unidos. This new bourgeoisie saw its counterpart in the U.S. Pero es algo mucho más complejo y no estoy tildando que la burguesía abiertamente se posicionó como la derecha. OK. It's more complex than this, though, and I'm not just saying that this bourgeoisie saw themselves as allies of the U.S. Capitalism. Y es que lo que muchas veces se olvida, que cuando una clase nace, no nace solamente como clase económica, sino que nace también como cultura, y nace como política, y nace como ideología. And this is because sometimes we tend to forget that when a new class is born, it doesn't just emerge as a class, it also emerges as a set of cultural, ideological ideas. In 2015, the first year of the new relationship between the U.S. and Cuba. El Producto Interno Bruto creció tanto que era un 4,4%, al punto que en el 2016 no pudo crecer nada con 0,6%. ¿Qué año? ¿2015? 2015 creció 4,4%. En 2015, GDP, el Producto Interno Bruto creció tanto que el 4,4%, así como que en el 2016 se estabilizó hasta 0,6% y se desplomó en el 2018. Es decir, en el 2016 no pudo crecer mucho más porque había sido un crecimiento muy grande en el 2015. Ok, so the growth had been so sharp in 2015 that then it couldn't grow any longer by 2016. Esto se debió a que además de los cuatro millones de turistas que estaba acostumbrada a recibir Cuba, se recibieron cuatro millones de turistas norteamericanos. This was because, in addition to the four million annual tourists that the Cuban economy was used to hosting, the new situation meant that four extra tourists coming from the U.S. also visited the islands. El impacto fue muy positivo económicamente. The impact of this was very positive economically. Pero la burguesía, una vez legitimada, empezó a actuar como burguesía, como cultura también. But once this happened and this new board, you see, began to see themselves as legitimized, they began to operate in a more cultural, political way. El hecho en sí de que la burguesía exista bajo la legalidad y el auspicio de un Estado que se asume socialista. So, the existence of this class is authorized and encouraged by a state that calls itself socialist. Y donde el poder político lo detenta a un partido comunista. And where a communist party holds political power. Esto implica que nazca un contrapoder. El hecho de que nazca la burguesía implica que nazca un contrapoder. This fact means that there exists a counterpower to the state. Y dentro de este contrapoder, otros espacios que este mismo contrapoder va a cooptar. And this counterpower is growing and increasingly filling new vacuums left by the state. Son espacios donde el Estado está débil o poco legitimado. Spaces where state control is weak or delegitimized. Estamos hablando entonces de la sociedad civil. En torno al nacimiento de la burguesía, empezaron a crearse una serie de espacios que no existían en el momento. Ok. The emergence of this bourgeoisie as a class led to the emergence of a bourgeois culture. Las mismas tecnologías provocaron que empezaran a, y la situación cultural, que empezaran a nacer estudios de cine independiente dirigidos por jóvenes. Technology itself paved the way for young students having their own spaces to develop studies. Estos lugares, los estudios de cine, las galerías de los artistas que ahora no eran controladas por el Estado. Fiestas privadas. Cinemas, art galerías, private parties, all these became spaces for this new generation. Desarrolló una política cultural paralela a la oficial. Where they could start to develop an unofficial culture paralel to the official one. A la misma vez que la burguesía y la pequeña burguesía al crecer te daba una mejor educación a sus hijos y la universidad, la base social se reconvirtió, existiendo ahora la base social de la universidad, esencialmente pequeño burguesa. Vale, ¿dónde estás? Para acá. Ok, so, along with this, the bourgeoisie and the petit bourgeoisie began to encourage the idea, you know, that their children had to be successful winners, encouraging them to study in private education, and so on. La burguesía incluso generó un proceso de gentrificación en La Habana. As a result, the bourgeoisie is beginning to generate a process of gentrification in Havana. Antes de 1959, la burguesía criolla, la oligarquía, se concentraba en un barrio que se llama El Vedado. Prior to 1959, the Cuban bourgeoisie, the homegrown bourgeoisie, was concentrated in a Havana barra called El Vedado. En el cuadrilátero, que existe de la calle 6 a la calle C, y de la calle 13 a la calle 21, se estableció los dueños de los centrales azucareros. In this area, most of the owners of the sugar industry were based. Ahora, la nueva burguesía habanera compraba esas casas a los trabajadores, imponía altos niveles de vida y gentrificaba la zona. The new bourgeoisie is now buying houses from workers, using the new right established by the new measures, to base themselves there, leading a process of gentrification and rising prices. Esto ha servido para que regrese un discurso tardío postmodernista. Ok, this has meant that, belatedly, a postmodernist theory and rhetoric has arrived in Cuba. Pues la burguesía en Cuba, que pretende y no le conviene enfrentar al Estado ni le interesa, desarrolla un discurso, según ella, que está por encima de toda ideología. Because the bourgeoisie, in an attempt not to confront the state directly, is developing a discourse that claims to be above politics, not ideological. Pero sí plantea un discurso político-ideológico en el momento que ha empezado a controlar la nueva sociedad civil, las luchas, ecologistas, animalistas y LGTBQ. Pero ¿por qué controla esto? Porque son espacios que no desarrollaba el Estado y han nacido ahora y resultan atractivos a la burguesía, anti-homófoba, ecologista y de alto nivel cultural. Pero ¿por qué controla estas luchas? El hecho es que porque el Estado ha evitado la sociedad civil de organización, ha ledo a esta situación. Esto lo que ha llevado es que la burguesía no solamente se expresa económica y culturalmente, sino también políticamente. Esto significa que esta bourgeoisie no solo se expresa culturalmente, ideologicamente, sino que empieza a ocupar importantes espacios también ideológicos. Con ello han nacido diferentes medios de difusión. Nuevas medios de comunicación han nacido. Porque a todo ello ha venido acompañado de la entrada del Internet en Cuba. Y por tanto, la forma de vida de la burguesía llega aún más a la juventud en diferentes revistas supuestamente ingenuas, que no son más que el modo de expresión de la vida de la burguesía. Con esto quiero decir, para ir terminando, que la realidad en Cuba hoy es que la burguesía no es tanto peligrosa económicamente. El Estado tiene la suficiente fuerza para trancarle el movimiento. El Estado es suficiente para los romper si quieren. Una serie de eventos recientes lo han demostrado. Nada más voy a poner de ejemplo uno. En junio, el gobierno decidió subirle el salario al sector. Muchos creímos que inmediatamente a ellos iba a venir la inflación porque la burguesía iba a subir los precios. Muchos de nosotros pensamos que esto sería seguido por la inflación porque la burguesía también aumentaría los precios. El Estado amenazó a la burguesía con que cualquier negocio que subiera los precios iba a ser multado. El Estado ha enfrentado a la burguesía con fines si hicieran esto. Esto es muy raro que pueda suceder en otro lugar. Esto es difícil imaginar en otros lugares. Por esto, el gran problema que se encuentra hoy en Cuba. No es el bloqueo que es cierto y estamos viviendo un momento muy duro. No es necesariamente el embargo que, sin embargo, es un problema serio. Sino la reconstitución de la lucha de clases que ha regresado a Cuba de una nueva forma. El 28 de noviembre de 2005, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, Fidel Castro le hacía una pregunta a los estudiantes. Fidel Castro preguntaba si la revolución era posible que se destruyese. He asked whether it was possible to destroy the revolution. Los estudiantes dijeron a Coro que no, que la revolución era indestructible. The students agreed that it wasn't. Y Fidel Castro dijo si, ustedes mismos la pueden destruir. Y Fidel Castro said to them, you're wrong, you could destroy yourselves. Exactamente, es este el dilema que tenemos ahora. This is the dilemma that we are facing now. Todo va a depender dentro de lo que suceda de la lucha de clases en Cuba hoy. Muchas gracias. Thank you.